Vamos con nuestra línea de tiempo porque hace poco más de un año, unos jóvenes empresarios de California, Kevin Bekpour y Joe Bernstein, además de Aaron Wasserman, crearon una herramienta que puede calificarse de revolucionaria. Me refiero a Periscope, es una red social que permite transmitir en tiempo real video desde prácticamente cualquier parte del mundo. En apenas unos meses, Periscope ha pasado de simple aplicación a convertirse aquí en México en una herramienta de trabajo de diferentes políticos mexicanos, entre ellos Jaime Rodríguez El Bronco, Arne Ausdenruten, usted ya lo veía hace unos instantes, Enrique Peña Nieto y otros. Vamos a ver un poco de lo que están haciendo los políticos mexicanos con esta herramienta. Y aquí saludos a la raza Periscope, es mi adicción también, ahí síganme, Periscope, a mí también. No solamente Pedro usa esta herramienta. Pues ahí está, te están pidiendo tu opinión de los tigres. Dice ese que dice que el bronco es puro cuento, se parece a Fox, yo no me casé con Martita, compadre, mi vieja es más buena onda. Ahí está, bueno, ¿por qué debemos de confiar en el bronco? Pues mira, yo creo que la confianza se da, yo me tengo que ganar la confianza tuya. Cuando me la gane, entonces podríamos ahí comunicarnos, déjame demostrarte que quiero hacer las cosas bien y creo que eso es lo que deseo. En la unidad Lomas de Sotelo, andamos aquí cazando a los vecinos que tiran las bolsas de basura. Por aquí me avisan que ya viene uno, vamos a sorprenderlo. Señora, por favor recoge la bolsa, no, 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 recoge la bolsa, recoge la bolsa, avísale a la patrulla, recoge la bolsa señora, la voy a llevar al Ministerio Público por delitos de salud. Bueno, esos dos ejemplos que usted veía son algunos usos que se está dando a Perisco, por un lado el bronco que utilizaba esta herramienta para comunicarse directamente con la ciudadanía, o al menos eso es lo que él planteaba. Y por el otro lado, el famoso Arne Ausdenruten, el City Manager de la delegación Miguel Hidalgo, quien ha hecho un uso bastante polémico de esta herramienta. Hay que decirlo, hay quienes la están apoyando, hay quienes consideran que es una herramienta que está permitiendo revelar partes que no se estaban dando a conocer, y hay quienes también la consideran como una herramienta que está invadiendo la privacidad de la ciudadanía. Y más ahora, después de que este fin de semana Periscope nos dio, vamos a decirlo también directamente, un atisbo a un evento que de otra forma habría sido privado, vaya, privadísimo. Me refiero a la fiesta de cumpleaños número 75 del panista Diego Fernández de Ceballos, un conclave, un festejo, que fue ventilado por la delegada de Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez. Es un video que nos permitió ver cómo la clase política, la más alta clase política del país, aún supuestamente enemistada, puede llevar la fiesta bastante en paz. Sobre todo este es un video que nos dejó en claro el poder de convocatoria del jefe Diego, quien puede presumir de reunir a tres expresidentes multimillonarios y hasta figuras religiosas bajo un mismo techo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!